Predicando el Evangelio de Marcos Marcos capítulo 9 Marcos capítulo 9 Vamos a estar leyendo desde el verso 14 al 29 Marcos 9, 14 al 29 Dice así la palabra del Señor Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos Vieron que a su alrededor había mucha gente Y que los maestros de la ley discutían con ellos Tan pronto como la gente vio a Jesús Todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo ¿Qué están discutiendo con ellos? Les preguntó Maestro, respondió un hombre de entre la multitud Te he traído a mi hijo Pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla Cada vez que se apodera de él Lo derriba Echa espumarajos Cruja los dientes Y se queda rígido Les pedí a tus discípulos que expulsaran el espíritu Pero no lo lograron Ah, generación incrédula Respondió Jesús ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho Así que se lo llevaron Tan pronto como vio a Jesús El espíritu sacudió de tal modo al muchacho Que éste cayó al suelo Y comenzó a revolcarse echando espumarajos ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre Desde que era niño Contestó Muchas veces Lo ha echado al fuego Y al agua para matarlo Si puedes hacer algo Ten compasión de nosotros Y ayudan ¿Cómo que si puedo? Para el que cree Todo Es posible Si creo Exclamó de inmediato El padre del muchacho Ayúdame En mi poca fe Y al ver Jesús Que se agolpaba mucha gente Reprendió al espíritu maligno Espíritu sordo y mudo Dijo Te mando que salgas Y que jamás Vuelvas a entrar en él El espíritu Dando un alarido Y sacudiendo Violentamente al muchacho Salió de él Este quedó Como muerto Tanto que muchos Decían Ya se murió Pero Jesús Lo tomó de la mano Y lo levantó Y el muchacho Se puso De pie Cuando Jesús Entró en casa Sus discípulos Le preguntaron En privado ¿Por qué Nosotros No pudimos Expulsarlo? Esta clase De demonios Solo puede ser Expulsado Expulsada A fuerza De oración Respondió Jesús El Señor Bendiga su palabra Moremos Señor nuestro Dios Gracias te amo Por tu palabra Tu palabra Tu palabra es viva Y eficaz Tu palabra es Más aguda Que espada de los filos Tus palabras Señor son espíritu Y son vida Te pedimos Señor Que en esta hora Tu bendiga tu palabra En nuestras vidas Que el espíritu Que inspiró Esta palabra Este con nosotros Hoy Aplicándola A nuestros corazones Y podamos Una vez más Experimentar La realidad Que tu palabra Nos dice Que no solo De paz Vive el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Nos ponemos En tus manos Sabiendo que Separado de ti Nada podemos hacer En el nombre De Jesús Te pedimos Estas cosas Amén El Señor Nos prometió Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Prometió su espíritu Prometió su poder En nuestras vidas El Señor El Señor El Señor le dijo A sus discípulos He aquí Yo les doy Autoridad De hollar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza Del enemigo Y nada Os dañará El Señor El Señor Nos prometió Que ni aún Las puertas Del infierno Prevalecerían Contra la iglesia Pero hay momentos Hay momentos En que pareciera Que el Señor No está con nosotros Y hay momentos En que pareciera Que la iglesia No tiene ese poder Que el Señor Le prometió Y hay momentos En que parece Que las fuerzas Del infierno Están prevaleciendo Contra la iglesia Hay momentos En que pareciera Que Satanás Y sus demonios Nos están ganando La partida Y no solamente Nos están ganando Nos están avergonzando No sé si ustedes Vieron las noticias Hace Unas dos semanas Estas últimas Dos semanas El doctor Jack Schaub Pastor de la primera Iglesia Bautista En Hammond Indiana Una iglesia De 15 mil Miembros Un ministerio Desde el punto De vista humano Exitoso Un hombre Con un doctorado En teología 11 años De servicio En esa iglesia 30 años De matrimonio Tuvo que renunciar Porque un domingo Se le quedó El celular En el púlpito Y un diácono Agarró el celular Para devolvérselo Y adivinca Encontró En ese lugar Fotos Y textos Demostrando Que el pastor Había estado Teniendo Relaciones sexuales Con una niña De 16 años Miembra De su iglesia ¿Cómo es posible Que una persona Que he sido Un siervo De Dios Una persona Que ha experimentado El poder De Dios En su vida Una persona Que Dios Ha usado Para salvar Para liberar Para sanar A otros Sea avergonzado De esa manera Falle Fracase De una manera Tan catastrófica En su ministerio La iglesia Está de duelo Pero el infierno Está de fiesta Porque Satanás Y sus demonios Están contentos De haber avergonzado Completamente A un hombre Que por muchos años Fue un siervo De Dios Bueno Lo cierto es Que no importa Lo que hayamos hecho Para Dios No importa Cuánto poder De Dios Ha fluido A través De nuestras vidas Cada uno De nosotros Y cada siervo De Dios Está expuesto A un fracaso Total En su vida Espiritual Yo pienso Hermanos Que nosotros Podemos aprender Algo Podemos aprender Algo Del fracaso Y de la vergüenza De los doce apóstoles Del Señor Si mi hermano Porque eso es lo que Este pasaje Marcos Nos muestra El fracaso Total Y la vergüenza A la cual Fueron expuestos Los discípulos Del Señor Por parte De Satanás Y sus temorios El Señor Había estado En el monte Lo vimos La semana Pasada Conversando Con Moisés Y Elías El Señor Había revelado Su gloria A tres De sus discípulos Pedro Juan Y Jacob Y cuando Bajan Del monte Que se Encuentra En el Señor Y los tres apóstoles Pedro Juan Y Jacob Bueno Se encuentran Un espectáculo Se encuentran Un circo Un espectáculo No del poder De Dios Se encuentran Un espectáculo Del poder De Satanás Se encuentran Un espectáculo No de la victoria De Dios Sino un espectáculo Del fracaso De los hijos De Dios Se encuentran Un alboroto Un bullicio Un padre Había traído A su hijo Poseído Por un demonio Bueno Yo no sé Cuántos Ustedes Han visto Un endemoniado Pero un espectáculo Impresionante Yo lo he visto Y he visto Ser endemoniado Ser curado Por el poder De Dios Pero también He visto Siervos de Dios Avergonzados Por los demonios Y no es un espectáculo Agradable Y este padre Trajo a su Muchacho Bueno No hay mayor Angustia No hay mayor Desesperación No hay una cosa Que le oprima El corazón A uno más Que ver a un hijo Sufriendo Y aún peor Ver a un hijo Sufriendo Y ver Saber Que ya no hay Nada que hacer Que la ciencia No puede hacer nada Que los médicos No pueden hacer nada Que todas las esperanzas Se nos han agotado Y este padre Traja a su hijo Delante de los apóstoles Y los apóstoles Comienzan A reprender Ese demonio Yo he visto eso Bueno Eso no era solo Hace dos mil años Los demonios Todavía existen Y todavía Se le meten En el cuerpo A la gente Y empiezan Los discípulos Sal Sal de él Sal Y el demonio A revolcar El muchacho Y el muchacho Tiene convulsiones Y los discípulos Sal Sal Te reprendo Sal Y la cara Del muchacho Se transforma Y el demonio Dice No salgo Ustedes creen Que es drama Yo lo he visto No salgo Tú me vas a sacar A mí Tú no tienes Ningún poder Tú no tienes Ningún poder Bueno y Uno está Que se le pone La piel de gallina Y los discípulos Sal Sal Y el demonio Riendose Y más convulsionado Al muchacho De aquí No me saca Nadie Tú no tienes Autoridad Sobre mí Y ahí viene Quienes llegan Los enemigos Del señor Los fariseos Los escribas Los maestros De la ley Y se encuentran Y se ven El espectáculo De los discípulos Y los discípulos Luchando Con este endemoniado Y comienzan Los fariseos A discutir Y que hacen Los discípulos Se ponen A discutir También Así no se hace Y ustedes no saben Lo que están haciendo Y esa no es La técnica correcta Porque para sacar Un demonio Hay que leer El salmo Bueno Eso era lo que Los fariseos creían Para poder expulsar Un demonio Hay que decir El salmo Tal Y recitar Los encantamientos De Salomón Si Eso es lo que Ellos creían Y los discípulos Discutiendo Con los fariseos Los discípulos Peleando Y el demonio Riendose Que vergüenza Que vergüenza Que aquellos Que son Los siervos De Dios No pueden Deshacer Las obras Del diablo Y lo hemos visto Una vez Un amigo Me contó El caso De un endemoniado Y le trajeron A un sacerdote Católico Y el sacerdote Llegó con el agua Bendita Y la cuestión El demonio Se le rió Tú me vas A sacar A mí Tú no tienes Ninguna autoria Tú eres Un lacayo Así mismo Le dijo Lo vemos En la Biblia También El libro De los hechos Nos habla De unos Que llegaron A reprender Demonios También En el nombre De Jesús Al que predica Pablo Sal Demonio Y el demonio Que le dijo Jesús Yo sé Quién es Y Pablo También sé Quién es Y quién Eres tú Dice que El endemoniado Saltó Y los Desgarró Todos Y los Desflejó Todos Y salieron Corriendo Desnudos Avergonzados Sin poder Sin autoridad Y sin ropa Y ese es el espectáculo Que se encuentra el Señor Cuando baja de la montaña Los discípulos Sin autoridad Los discípulos Sin poder Los discípulos Avergonzados Y completamente Habían perdido El control De la situación La situación Se le había salido De sus manos Y lo que había Ahí Era un Arroz con mano Que no se entendía Que era lo que estaba pasando La situación Completamente Fuera Del control De los discípulos Y el muchacho Todavía endemoniado Y el demonio Riendose Y en eso Y en eso Llega el Señor Bueno Que bueno Cuando el Señor Llega En el momento En que más Lo necesitamos En ese momento Llega el Señor Y cuando llega El Señor La cosa cambia Porque al Señor No hay quien Lo avergüence Al Señor No hay quien Le gane Y cuando llega El Señor La gente La gente Que está ahí Inmediatamente Corren Donde el Señor Está A saludarlo Y cuando el demonio Ve al Señor El demonio Comienza A convulsionar A ese muchacho Porque está En presencia Del santo De los santos Y cuando el Señor Llega Inmediatamente Toma control De la situación Inmediatamente Despliega Su autoridad Y su poder Bueno Los discípulos No saben Qué hacer Pero el Señor Si sabe Qué hacer Los discípulos Han perdido El control De la situación Pero el Señor Siempre está En control De la situación Los discípulos Han perdido Toda su autoridad Espiritual Pero el Señor Siempre Tiene Autoridad Espiritual ¿Qué pasa aquí? Y todos se quedan Callados La turba Se abre ¿Qué pasa aquí? Y sale El papá Del muchacho Señor Trae a mi hijo Y le pedí a tus discípulos Que le expulsen El demonio Y no han podido No han podido Avergonzados Y derrotados Y el Señor dice A ver Trágame al muchacho Y cuando trae al muchacho A la gente del Señor El demonio Comienza a retorcerse Y el muchacho Comienza a convulsionar Y el muchacho Cae en el piso Virando los ojos Y echando espuma Por la boca Pero el Señor No le tiene miedo A Satanás El Señor No se deja Impresionar Por Satanás Los discípulos Estaban todos Con miedo El diablo Les había metido Los pelos para adentro Pero el Señor No se deja Meter los pelos Para adentro De ningún diablo Y cuánto tiempo Hace que está así Señor Desde que era niño Ya son años Y esto no es nada A veces lo agarra Y le entra el ataque Y el muchacho Se me tira en el fuego O en el agua Y tenemos que tirarnos Al río A sacarlo Para que no se ahogue No se mate Pero si tú puedes Hacer algo Si tú puedes Hacer algo Por favor Ayúdanos Los discípulos Ya habían fallado Los discípulos No habían podido Hacer nada Y el último Recurso De este hombre Es Jesús Le dice Señor Si tú Si tú puedes Porque esto Yo sé que está duro Y ya hemos probado De todo Y aún tus discípulos No han podido Pero si tú Si tú puedes Hacer algo Por favor Ayúdanos Bueno y el Señor Está en control De la situación ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si yo puedo? Mi amigo La pregunta aquí No es si yo puedo Hacer algo La pregunta aquí Es si tú puedes Creer Porque al que cree Todo Le es posible Y eso no quiere decir Hermano Que usted se concentra Y cree en algo Y cualquier cosa Que usted se imagine Y se convenza Que va a suceder así Va a suceder así No Eso no es lo que quiere decir Lo que quiere decir Es que aquel Que tiene su confianza Completamente Puesta en Dios No le pone Límites Al poder de Dios Si tú La pregunta aquí Mi amigo No es si yo puedo Hacer algo Por tu hijo La pregunta aquí Es si tú Puedes creer Y el hombre dice Estoy tratando Estoy tratando Yo quiero creer Creo Pero ayúdame En mis dudas Ayúdame En mi incredulidad Porque estoy tratando Pero a veces siento Que no puedo Y los fariseos No están ni por ahí Si están ahí Pero ya se callaron La boca Porque ante la presencia Y autoridad El Señor Calla toda la tierra Espíritu Sordo Y mudo Sal de él Y no Entres Más Y el muchacho Comienza a retorcerse Y mirar los ojos Se le ponen los ojos blancos Y comienza a echar espuma Y de repente Grita Cae allá Inmóvil Inconsciente Y la gente está Se murió Lo mató Y el Señor Y el Señor se acerca Muchacho Y lo toma de la mano Levántate Todo está bien Bueno Qué presencia Qué autoridad Qué poder Qué capacidad De estar en control De la situación Aún cuando Las fuerzas Del infierno Mismo Están haciendo Batalla Qué gloria Qué poder Y luego Cuando se va Los discípulos Se sienten mal Los discípulos Se sienten mal Y los discípulos Le dicen al Señor Señor Qué pasó ¿Por qué Fallamos? Bueno Y esa es una Pregunta Válida Cada vez que hemos Intentado hacer La obra de Dios Y hemos fracasado Esa es una Pregunta que nos Debemos hacer ¿Por qué Fallamos? ¿Por qué Salimos a hacer Algo en el Nombre del Señor Y fracasamos? ¿Por qué Salimos En el Nombre del Señor Hacerle guerra Al reino De las tinieblas Y fallamos? ¿Por qué Hemos intentado Hacer algo Por Dios Y hemos Fracasado? Y hemos Quedado Avergonzados Y no Hemos podido ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No que el Señor Estaba No estaba Con nosotros ¿O qué? ¿No que el Señor Nos ha dado Autoridad ¿O qué? ¿Por qué? Fallamos ¿Por qué Hemos quedado Avergonzados Si la palabra Del Señor Dice Que aquellos Que confían En Él No serán Avergonzados ¿Y qué le dice El Señor El Señor Les dice Esta clase No sale Sino A punta De oración ¿Qué? Oración Yo pensé Que El Señor Iba a decir Algo De la fe Del papá Del muchacho Porque el papá Del muchacho Ya no creía O de la falta De fe De los Escribas Y de todos Los que estaban Ahí Y todos Los espectadores Viendo el circo Este Porque el Señor Les dijo Generación Incrédula O aún Tal vez La falta De fe De los Disípulos Pero el Señor No les habló De la falta De fe Si la fe Es importante Si la fe Es necesaria Porque la fe Es la confianza En el poder De Dios La confianza Que Dios Puede Y va a hacer Pero el Señor Les dice Muchachos Quieren saber Qué fue lo que pasó Ustedes quieren Realmente saber Cuál fue La raíz De su fracaso Les voy a decir Qué pasó Les voy a decir Por qué fallaron Les voy a decir Por qué quedaron Avergonzados Este es un caso Difícil Que les trajeron Y sabe cuál es el problema Usted Falta de oración Falta de oración Hermanos ¿Saben qué es lo que me sorprende Aquí? Me llama la atención Me llama la atención Que los discípulos Ya habían hecho esto Los discípulos Ya habían expulsado Demores ¿Qué nos dice El evangelio? Ahí mismo El evangelio Según San Marco Capítulo 6 Versos 6 y 7 Marco 6 Versos 6 Y 7 Y reunió Jesús A los doce Y comenzó A enviarlos De dos en dos Dándole autoridad Sobre los espíritus Malignos Dándole autoridad Sobre los espíritus Malignos ¿Y qué dice el verso doce? Y los doce salieron Y exhortaban a la gente A que se arrepintiera Trece Y también expulsaban A muchos demonios Y sanaban a muchos enfermos Ungiéndolos Con aceite Señor Si nosotros ya habíamos hecho esto Nosotros no éramos Novatos Nosotros no éramos Rookies Dicen en inglés Nosotros ya teníamos Experiencia En exorcismo Y el Señor le dice Ese es el problema Que ustedes estaban creyendo Que tenían experiencia Pero descuidaron Su vida de oración Descuidaron Su vida De oración Yo tenía un profesor En el seminario Que nos decía Muchachos El mayor peligro Del seminario Es que le estamos enseñando A ser pastores Le estamos ¿Sí? ¿Lo entendió? Enseñando A ser pastores Le estamos enseñando Cómo interpretar la Biblia Le estamos enseñando Cómo preparar una clase Le estamos enseñando Cómo predicar Preparar un sermón Y predicarlo Le estamos enseñando La técnica Los métodos Para hacer La obra de Dios Eso Es bueno Pero es un peligro también Es un peligro Porque nos puede pasar Lo que le pasó A los discípulos Confiarnos En que tenemos Experiencia Confiarnos En que ya sabemos Hacerlo Confiarnos En que ya nosotros Hemos manejado Estos casos Anteriormente Confiar En nuestro conocimiento En nuestra capacidad En nuestra experiencia Y olvidarnos Descuidarnos De nuestra vida De oración De nuestra comunión Con Dios De nuestra conexión Con Dios ¿Quiere que le diga algo? Solo Dios Tiene poder Para salvar Solo Dios Tiene poder Para sanar Solo Dios Tiene poder Para transformar Una vida Solo Dios Tiene poder Para limpiar Del pecado Solo Dios Puede tocar Nuestras vidas Y cambiarlas Para siempre Solo Dios Puede hacer eso No importa No importa Cuánta educación Teológica Tengamos No importa Cuántos años Hayamos estado En el seminario No importa Cuántos casos Como estos Ya hemos manejado No importa Cuántos sermones Ya hemos predicado Solo Dios Solo el Espíritu De Dios Tiene el poder De tomar Su palabra Y transformar Las vidas De otros Y hacer que los demonios Salgan huyendo Solo Dios Tiene poder Para salvar Y nosotros Tenemos que vivir Conectados En comunión Con Él Para que su poder Se manifieste En nuestras vidas Ese fue el problema De los discípulos Descuidaron Su conexión Con Dios Hermanos No hay límites Para el poder De Dios Pero para que Ese poder Se manifieste Se revele A través De nosotros En nuestras vidas Y pueda transformar Y pueda hacer A los demonios Temblar Nosotros necesitamos Una dosis Diaria De Dios Se recuerdan En la historia De Israel En el desierto El maná El maná Caía Diariamente Y no se podía Guardar ¿Por qué? ¿Qué le pasaba Al maná Cuando se guardaba? Se dañaba Se podría Porque el Señor Hizo eso Con Israel Durante 40 años Para enseñarles A depender De Él Cada día El Señor Jesús Le dijo Separados de mí Nada Podéis Hacer Cuando yo Trabajaba En Palamá Trabajaba Con una compañía Petrolera En operaciones Y me dieron Un celular De trabajo Un celular Ericsson Chiquito así Se abría La tapita Cool Cool Porque en aquella época Los celulares eran Parecieron unos Ladrillos así Pero ese celular Tenía un problema La batería Solo le duraba Un día Si yo no lo cargaba En la noche Todas Las noches El celular No me servía El día siguiente No importa Cuántas llamadas Yo haya hecho Si no lo cargaba La noche anterior El día siguiente El celular No servía Hermanos No importa Cuántas clases Tú has enseñado No importa Cuántas veces Tú has cantado No importa En cuántos Coros Tú has estado No importa Cuánta música Tú sabes No importa Cuánta Biblia Tú sabes Si tú Descuidas Tu conexión Con el Señor Tú no puedes Hacer la obra De Dios Te vas a encontrar Un caso difícil Y el enemigo Te va a dejar Avergonzado Porque sólo Dios Tiene poder Para salvar Y para deshacer Las obras Del diablo Y ese poder Fluye en nuestras vidas Cuando nosotros Mantenemos Nuestra comunión Nuestra conexión Diaria Con el Señor A través De la oración Yo no sé Qué pasó En la vida Del pastor Jack Yo no sé Qué problema Él tuvo Yo no sé Cómo Satanás Lo tentó Y lo enredó Para caer Con esta niña Pero una cosa Yo sé Nadie Que vive En comunión Con Dios Todos Los días Es avergonzado De esa manera Por Satanás Yo no conozco Al pastor Jack Pero Yo sé Porque yo he estado En esto ya Suficiente tiempo Que si tú descuidas Tu conexión Con Dios Tú te estás Exponiendo A que el enemigo Te derrote Y te avergüence Públicamente La iglesia En donde yo crecí Cuando yo era un niño Cantaba un himno Y yo todavía Lo recuerdo Quieres tú con Dios Comunión Tener Y su gloria Siempre En ti Permanecer Que el mundo A Cristo Puede en ti Hoy ver Guarda Guarda El contacto Con tu salvador Guarda El contacto Con tu salvador Luego las tinieblas No te cubrirá Por la senda Alegre Tú caminarás Si el contacto Guardas Con tu salvador Oremos Señor nuestro Dios Te necesitamos Solo tú tienes autoridad Solo tú tienes poder Solo tú Puedes hacer huir A los ejércitos Del reino De las tinieblas Solo tú Puedes darnos triunfo En la misión De expandir tu reino Solo tú Solo tu poder No importa Cuántos años De experiencia Tengamos No importa Cuántos casos Similares Hayamos manejado Dependemos Cada día De ti Dependemos Dependemos cada día De tu poder De renovar Nuestras Fuerzas espirituales En ti A través de la oración A través del contacto Contigo A través de la comunión Contigo Porque separado De ti Nada Podemos hacer Nada 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 Podemos tal vez Pretender por algún tiempo Podemos tal vez Hacer creer A la gente Que tenemos Tu poder Y tu autoridad Pero tarde Pero tarde o temprano El enemigo Nos derrota Y nos avergüenza Si descuidamos El contacto La conexión Con tu poder Contigo Señor Dependemos de ti Porque solo tú Tienes autoridad Solo tú Estás en control Solo tú Tienes el poder Y nosotros Dependemos De una dosis Diaria De tu gloria De tu presencia De tu poder De tu espíritu En nuestras vidas Para poder hacer Tu obra Permite que no Descuidemos Nuestra vida De oración Que no descuidemos Nuestro contacto Contigo Que no descuidemos Nuestra comunión Contigo Porque separado De ti Nada Podemos hacer Estas cosas Te pedimos Señor En el nombre De Jesús Nuestro Maestro Amén